Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy quiero compartir una clase en vivo sobre el tema del laoristo griego. Quiero recordar a amigos que están interesados en este tema. Primero, les comento que estoy en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, en la ciudad de Puebla, en un seminario permanente, que se llama Seminario Permanente de Ortología y Lengua Griega, doctor Jesús Manuel Araiza Martínez. Muy querido amigo doctor Jesús Araiza Martínez, te dedico esta clase de uno de los temas más difíciles de la lengua griega, y a todos los amigos que nos oyen, principalmente en la Facultad de Letras Clásicas, en la Escuela de Letras Clásicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sería muy largo de nombrar a todos los helenistas que hay allí en la UNAM, pero basta con mencionar el Instituto de Investigaciones Filológicas y también la carrera de letras clásicas. Pero hoy le quiero dar un saludo especial a los amigos que nos oyen, a Francisco Contreras en Estados Unidos. Querido amigo, recibí tus saludos hace un ratito que vi tu nota. Con mucho gusto te voy a contestar en la noche para el proyecto que tenemos entre la escuela que representas de Estados Unidos y yo como director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Querido amigo Francisco Contreras. También a nuestro amigo Luis Mora y todo ese grupo de Tunja Colombia que están interesados en el proyecto de estudiar griego con profundidad. Y a ti querida amiga, doctora Carmina García, con todo tu equipo interdisciplinario allá en la UDG. Para nosotros la UDG pues representa la fuerza del fútbol, ¿no? Pero también la ciencia y la sabiduría que se comparte en la Escuela de Filosofía. Allí un saludo cariñoso a ti, a todo el equipo, a Giovanni y a todo el grupo. Al doctor Romulo Ramírez Daza, también que desde la Universidad Panamericana de Guadalajara estudia griego. Querido amigo, te mando un saludo. A ti querido amigo doctor Arturo Mota Rodríguez de la Universidad Anáhuac y a todo el equipo interesado en este estudio. Hoy vamos a estudiar el auristón, el auristón de la lengua griega. Pero como lo estamos estudiando con el método ecléctico analógico, es un método fundamentalmente mexicano con aportes interdisciplinarios de otros pensadores que se han formado en otras partes del mundo como en Italia, Alemania, Francia, Hungría, Rusia, Colombia, Argentina, México. Entonces es un, dentro de mi trabajo de hermenéutica, mi trabajo así de la hermenéutica analógica, en el método ecléctico analógico, por supuesto que hay, hay ciencia. Esa es una de las principales características, ciencia, porque hay conocimiento. Interdisciplinariedad, porque no podemos resolver los asuntos de un texto en griego con una sola disciplina. Normatividad, la regla, la norma. Por eso es importante la gramática. Los amigos que saben griego así con, con rigor y con disciplina, saben que si quitamos a la gramática, vamos a hacer puros garabatos, puras tonterías al estudiar los, a un autor, por ejemplo, de estudiar a Homero, a Hesiodo, a Tucídines, a Genofonte, a Platón. Si es pura diversión, si es puro circo, tal vez no tiene que ver nada la gramática, pero si es un autor con seriedad, si requiere, pues la gramática, la métrica, todo el trabajo, pero también la criticidad, la, el intercambio, el cambio de pasarse de un método a otro, es decir, del método analítico al método sintético, del método comparativo al deductivo, al inductivo, del fenomenológico al trascendental, podemos juntar el fenomenológico trascendental. En la hermenéutica analógica, pues se juntan varios métodos, así en el método ecléctico juntamos varios métodos, pero también hay que salir a aplicaciones concretas. Entonces, el método ecléctico analógico tiene cinco partes. Lo primero es la ortología. Aquí nos debe salir la hermosura de la lengua, de la, de la genética o de la lectura del griego. Por ejemplo, muchachos que están aquí en, recibiendo la clase, también los saludo. Griselda, Belén, Maestro Porfirio, Dylan, qué bueno, Dylan, que, que estás aquí con nosotros, que te gusta estudiar griego con seriedad, pues tenemos que, en la ortología, primero partir de la escritura. El griego que estamos estudiando es con el alfabeto griego, sí, con el alfabeto griego, porque, pues estudiar, estudiar griego sin alfabeto, sí, estudiar griego sin alfabeto, pues sería como, se pierden muchos elementos de fonética, de, de prosodia, incluso de grafía. Entonces, por eso es importante partir de la escritura, de la fonética, de la prosodia, de la escritura, de la caligrafía y de la mnemotecnia. Entonces, una vez que ya resolvimos la lectura, entonces vamos a estudiar la estructura lógica y sintáctica del texto, después damos la traducción, analizamos el vocabulario y al final la recapitulación. Un método no debe tener tantos procedimientos, ya cinco son muchos. Cuando vamos a, a, a un congreso o a un coloquio internacional, solamente tres aspectos nos piden, cómo lees el texto, cómo lo traduces y cómo lo interpretas. Es decir, ahí está el estudio y en, en la interpretación, en el comentario presentamos, entonces, la exégesis, es decir, la explicación del texto, la historia del texto, el comentario del texto. Dije al principio aoristo. ¿Qué es el aoristo? ¿Es un tiempo verbal? Es un tiempo verbal que existe en las, en las lenguas del antiguo indoeuropeo. Cuando Samuel Gil y Gaya en su, en su libro ese muy poderoso que se llama curso superior, hasta le puso el autor, curso superior de sintaxis española y está hablando del español, está hablando de este tiempo, del pretérito perfecto, está hablando del pretérito perfecto del español, está diciendo que no es un solo pretérito perfecto. Unos lo, lo relacionan, por ejemplo, con la perífrasis verbal. Como cuando dicen en los ejemplos, este, Aristóteles quiere escribir un libro. Ahí está una perífrasis verbal. Y, y entonces, en, en español, pues es un pretérito perfecto. Pero, si decimos, eh, eh, a Platón ha llegado a Sicilia como esclavo. Entonces, también es un pretérito perfecto, continuado o actual. Pero, también podemos decir, eh, Jesús Araiza Martínez estudió filosofía antigua en Truvillo, Alemania. Estamos poniendo ejemplos reales, no inventados. No nos decimos esos ejemplos. Francisco compra cinco chicles en la tienda de la esquina. Eso no nos dice mucho. No nos dice nada. Pero, entonces, hablamos del pretérito perfecto absoluto. La acción se acabó y punto. Es un pretérito. Y, entonces, Samuel Giligaya, en el libro de curso superior de sintaxis española, Editorial Vox, nos dice, relaciones el pretérito perfecto perfecto del español con el pretérito perfecto del latín. Y resulta que el pretérito perfecto del latín es un tiempo compuesto. Por eso va a tener en latín los radicales, por ejemplo, de Amabi, de Abui, si, Abui, o de Lexi, Lexi, o de Abudibi, Abudibi. Y va a tener las desinencias, I, 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 es decir, hice lo que pude, quien pueda que haga las cosas mejores Maestro, no hice la tarea porque me dormí ahí está, se oye bonito, ¿no? Magister, ahora le podemos poner Magister Porfiri Non pensum feci No hice la tarea Cuidame dormivi porque me dormí ahí están los perfectos Deus creavit terran et coedum ahí están los perfectos el pretérito perfecto pero cuando nosotros pero también Samuel Gil y Gaya insisten que hay que relacionar si hay que relacionar entonces el el pretérito perfecto el pretérito perfecto del español y el pretérito perfecto del latín con el auristo y la palabra auristo es una palabra griega auristos auristos que viene la la alma privativa que significa sin y el verbo aurizo el verbo aurizo que significa aurizo significa delimitar entonces la palabra auristo ya etimológicamente significa sin límites es un es un es un tiempo es un verbo ilimitado porque es un verbo y entonces como verbo tiene sus accidentes gramaticales persona número tiempo voz y modo y entonces el auristo es un tiempo verbal no se había escuchado entre las lenguas modernas entre las lenguas modernas un auristo las lenguas romances no tienen auristos lo que más se parece es por el latín pretérito que pretérito perfecto entonces pero en la lengua griega el auristo no es de una sola forma por eso vamos a encontrar según el según el sufijo que andamos llamando si siguiendo a a mi maestro enrique serrae masilisi para los que nos escuchan en otras partes de la república mexicana en en méxico también hubo una hay una universidad o tuvo grandes maestros de griego la universidad pontificia de méxico allí existió y dio clases el padre enrique serrae masilisi había tres maestros muy duros para enseñar griego y bastaba tres maestros para toda una universidad me refiero al padre enrique serrae masilisi es historiador al doctor carlos esati estrada que era biblista y que era filólogo porque se doctoró en letras clásicas y se doctoró en sagradas escrituras de modo que dominaba el griego del nuevo testamento y antiguo testamento y por otro lado dominaba desde homero hasta heródoto si hasta heródoto un gran filólogo y el doctor adolfo pinto león era un un filólogo moderno él era biblista era reconocido mundialmente enseñó en roma en el instituto bíblico de roma y enseñaba hebreo y griego y aquí en la universidad pontificia de méxico los tres años que los seis años que estuvo como como maestro fue un fue un gran formador de de profesores de modo que en méxico están así como distribuidos para decir regados grandes helenistas formados por la universidad pontificia de méxico desde la reapertura de 1982 que sigue en la actualidad pero principalmente hasta que esos tres genios se murieron enrique serraima carlos cesati y adolfo pinto león el doctor cesati hablaba de un oristo que tiene el san como sufijo y que tiene en la tercera persona el c entonces la doctora luna rojas alvarez cuando habla en la una ella enseña en la carrera de letras clásicas con su manual y de iniciación al griego amigos que nos ven en colombia recuerden que en noviembre les di una clase de griego Luis Mora y compañía si y Eduardo les di una clase de griego con el manual de Lourdes Rojas Álvarez donde les insistí si les insistí en el sufijo que es el sufijo SA entonces es el primer oristo el SA entonces los 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 oristos Enrique Serraima nos hablaba de las desinencias que tienen los los tiempos los oristos y los otros tiempos secundarios tienen I sigma tau tiene men tiene te y tiene tau entonces vamos el sufijo es la característica propia del tiempo por ejemplo los tiempos secundarios que son ¿te acuerdan? pretérito que imperfecto auristo y plus cuan perfecto tienen la ni sigma la tau que se pierde en la conjugación de verbos la desinencia men y la desinencia te y al final ni tau que se pierde también la tau pueden coincidir los tiempos imperfecto auristo o plus cuan perfecto en la terminación o desinencia pero se distinguen porque va a tener sufijo por ejemplo hay en el texto doscientos cincuenta y nueve de nuestro método doscientos cincuenta y nueve de nuestro método que o que es doscientos cincuenta y ocho la fundación de atento es doscientos cincuenta y ocho bueno entonces lo voy a leer en griego lo voy a leer aquí en México si nosotros decimos cuando oímos esa palabra lo voy a leer inmediatamente causa risa ya saben por qué porque un político de la educación dijo leer si pero bueno no lo hacemos famoso internacionalmente con en una clase de griego el texto de donde aparece este primer auristo se llama la fundación de Atenas y dice tom hace no no y quistes en jo que crops e peide ten areten ca y sofia de cereguen tus politas en te dique ca euse bella e pa deusen te hacene malista jo hipolita y efe jo men gar poseidón despote sen desalates que nacene tonte tecnón caite sopías despoina jamila den te hacene prostontes salates despote perites caite camila escrites en jo que crops viaten tes are tes doxan e peide jacene tene lan en te fite usen jo que crops te ce an em y te niken en te usen un gemel acene timel e ge entois politais diaten sofian hoide politais diaten areten cayem sebe yan pantajuis giusin vean este este hermoso texto de 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 del método ecléctico analógico que lo hemos tomado de un método en inglés que se llama elementary greek translation es un es un método que está enfocado a enseñar griego bíblico está publicado por la iglesia bautista pero me pareció interesante para comenzar el el auristo primero que se llama simplemente auristo que tiene los que tiene el sufijo sa allí por ejemplo vemos vemos el verbo a ver ayúdenme a encontrar un auristo en este texto en este texto encontramos el auristo epaideusen miren que bonito verbo lo encontramos allí este 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 verbo epaideusen 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 ya salió este verbo epaideusen aquí le hacemos la estructura la 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 nienfónica el sufijo y la raíz miren esta es la raíz verbal del verbo paideu que significa instruir significa educar tiene el aumento aquí le llamamos el aumento el aumento consiste en poder esta épsilon antes de poner una épsilon a la raíz y se le pone a todos los verbos que son secundarios es decir a los verbos en que imperfectos auristos incluso cuan perfectos muy bien pero para que listigamos cual de los tres tiempos es el 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 auristo entonces nos ayuda aquí la nos ayuda el sufijo que es este se en la tercera persona del singular y sa en todos los demás decía hace un ratito que dejé una idea así es general mencioné a la doctora Lourdes Rojas Álvarez ella por didáctica como estaba de moda en esos años que yo estaba en México de 1995 al 99 2000 una canción así que salía mucho tenía mucho pegue sa 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 la mesa que más aplauda se acuerdan no ese como que sonaba en las cantinas no ese año además allá la UNAM está rodeada también como aquí la Benemérita está rodeada de cantinas los estudiantes de filosofía o de las carreras cercanas se van a echar sus tequilas sus cervezas y a lo mejor luego llegan así medios persas a la clase imagínate se meten a una clase de metafísica todo persa o a la carrera de letras bueno pero allí la doctora Lourdes Rojas hablaba para que se les quedara ustedes se van a acordar del sa 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 y dicen de saoristo es saoristo ¿no? ahí está el sa vean donde dice y en la tercera persona del singular dice que dice se pero y la ni es seufónica si la ni es seufónica quiere decir que estamos hablando de del verbo ¿qué dijimos? paideusen el del verbo epaideusen para nuestros amigos vean el texto aquí lo podemos poner ahí el texto donde está el epaideusen aquí lo tenemos donde dice desde la coma tus politas ente dique calle usebella epaideusen allí si analizamos la estructura lógica y sintáctica del texto epaideusen es el núcleo de la oración el sujeto está implícito porque es el sujeto del texto no de la oración joquecrops sécropé instruyó educó tus politas ahí está el objeto directo Belén ¿te acuerdas cómo se pone en qué caso se pone el objeto directo? sí en acusativo en acusativo muy bien es decir te sepas la declinación o no tú di acusativo porque estamos pensando la lengua orientados por la lógica y qué y la sintaxis no por la morfología porque por la morfología está muy difícil entender la estructura anatómica de un ser humano que comiences a ver los dedos las uñas el pelo los ojos y luego si se revuelve como en una carnicería ya no sabes dónde está dónde está la parte de otra parte para juntar el todo entonces decimos en el núcleo tus politas el objeto directo en te di que calle usebe ya como está en tativo y tiene precedida ¿qué? una preposición una preposición ¿qué función le ponemos Griselda? complemento circunstancial locativo vean la preposición en esa preposición nos ayuda a entender la declinación porque de entrada tú ves la preposición Griselda y ves inmediatamente que se trata de qué de un complemento circunstancial de un complemento circunstancial la doctora Lourdes Rojas avanza mucho en su manual cuando te da la definición te dice que complemento circunstancial dice allí que es persona cosa o animal que señala que una circunstancia en la acción entonces es lo que nosotros le agregamos en vez de decir persona cosa o animal que eso es el ejemplo ¿qué decimos? estructura sintagma o función y vean y queda más bonito estructura sintagma o función que señala una circunstancia en la acción y ya vemos los complementos circunstanciales de qué tipo aquí este de qué tipo sería locativo podría ser locativo o también instrumental de modo de modo que podríamos decir esta oración tus politas entendi que calleuseve yaepaideusen instruyó a sus ciudadanos en la justicia y en la piedad ahora la primera parte del texto que dice tonase nonoikiste senjokecropesen es una oración que se llama sustantiva copulativa copulativa hoy cuando se habla de este tipo de oración vean amigos que ven esto el texto es la primera parte del texto tonase nonoikiste senjokecropes ahí está es una oración sustantiva hoy no se puede comprender esta oración sustantiva si no estudiamos junto con la gramática parte de la un poco de ontología aunque no sean ustedes todos de filosofía pero ya después de estar escuchando estas clases de gramática aquí del método ecléctico-analógico si entonces ya saben que la ontología es la ciencia que estudia que el ser y cuantos en cuanto ser y todo lo que de suyo que le corresponde no y ahí estamos tomando directamente el libro que el libro de Aristóteles que se llama ese libro Metafísica vean entonces el centro de la filosofía para la la filosofía clásica es el ser y por lo tanto la primera oración es la oración que tiene el verbo einai el verbo ser en latín el verbo ese en alemán el verbo sein y en todas las lenguas en español el verbo ser porque es la oración que que se debe comprender en primer lugar ahora ya si nosotros pensamos por la por la filosofía kantiana el centro de la filosofía ya no es el ser sino el conocimiento y entonces ya la ya la ya los los métodos que hablan de cognición ya tendrán un poco de importancia pero también para conocer la oposición es decir la epistemología y la ontología hay que conocer el contexto escuchado maestros que hablan de los métodos cognitivos y entonces se ponen en un plano meramente así imperial y dicen a descalificar sin conocer el contexto de ahora que se viene la política ya que representas la izquierda pues tienes que conocer bien la derecha para que no pases por imperial entonces queridos amigos esta es una oración si quieren llámenla atributiva modernamente o llámenla con la con la gramática clásica sustantiva copulativa otra vez Belén no te voy a dejar dormir hoy Belén verdad hoy no no te voy a dejar además está interesante este tema si no mira te invito un poquito de agua ¿vale? no se está durmiendo Belén Belén es mi consentida ¿sí? entonces ven Belén para que te conozcan bueno vengan todos para que vean quienes están aquí conmigo en la plaza no estoy solito hablando como un loco sí entonces Belén a ver Belén cuéntanos ¿por qué estudias griego? yo digo primeramente porque me gusta y porque creo que es no más bien es una de las bueno yo la considero el papá y el latín la mamá de las lenguas romántas hermanas y la ¿te gusta estudiar? ¿te gusta estudiar griego aquí en la academia? sí ¿por qué? porque no sé aparte de que los mejes están muy preparados se siente el cariño se siente la motivación la formación para que tú no solo estudies esto porque estás en una carrera que está muy relacionada con filosofía lingüística sino porque te llena la mente de sabiduría y eso tú lo puedes compartir con los demás ¿tú crees que yo te motivo Belén para estudiar lingüística? sí desde que tengo 9 años ¿sientes que me opongo a ese trabajo o lo fortalecemos? lo fortalecemos a ver ¿quién está también aquí conmigo? Griselda Griselda ¿te gusta estudiar griego? sí y tú ¿qué estudias? yo estudié filosofía en la universidad doctor de Tlaxcala y ya me titulé y para los que nos ven en otras partes del mundo ¿dónde ubicas Tlaxcala? en el centro de la república en el sur o en el norte en el centro de la república en el centro de la república mexicana estamos aquí cerca de de Tlaxcala ¿cuánto tiempo de Puebla? como a una hora una hora entonces ahí está la UAT para los que no la conocen UAT ¿qué significa? Universidad Autónoma de Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala muy bien ¿y por qué estudias griego? porque en la universidad nos dieron digamos algunos cursos de griego y me gustó mucho porque me hizo entender más la filosofía especialmente Aristóteles que me gusta pero en general no me entiendes más la filosofía bueno pues felicitas al maestro que te enseñó griego porque gracias a este maestro tú comenzaste a llegar acá a la escuela porque recuerdo que una vez fui a dictar una conferencia que me llevaron allí a esa universidad y allí llevé a mi maestro todavía podía caminar bien mi maestro y allí nos tomamos una fotografía y les dije aquí está su abuelito de ustedes ¿cuándo es tu maestro? bueno mi alumno aquí en la academia allí está el trabajo y tú ahora eso te sirvió para llegar a mí y mi trabajo te sirve para llegar a Raisa al doctor Jesús así es que amigo Jesús Manuel Araiza Martínez acepto el curso de latín que me invitaron a la UAE a la universidad autónoma yo sé que tú amigo tú no les crees a los que dicen que no sé griego ni latín porque pues tú fuiste mi maestro ¿si sabías que a Raisa fue mi maestro? sí fue mi maestro en la universidad pontificia de México él estudiaba la licenciatura en ciencias políticas en la UNAM estaba cerca del doctor Pedro Tapes Únigan y de otro del doctor Carlos Sassati Estrada y de allí pues me inspiró también a ese grupo de maestros Araiza siendo un hombre muy joven me dio duro a los grandes elenistas pero tengo también aquí al maestro Porfirio Tepos a ver el día les un saludo a todos los amigos pues también un saludo a todos los amigos y seguidores de la academia a través de las redes sociales ¿te imaginabas que no ibas a entender a los sabristos? pues yo creo que al inicio como no los tenía en la mente ni me imaginaba ya después con el estudio pues se fue haciendo un hábito y un reto entender los auristos porque no son tan sencillos hablar del auristos porfirio es es un milagro para el mundo científico porque porque viniendo de la escuela de biología ahí nunca les hablan de auristos de auristos primero segundo tercero o de oración subordinada para escribir bonito la biología pero pues mira caíste aquí en esta academia y ahora eres un magíster que es profesor de náhuac de griego de latín y de morfosintaxis comparada además la maestría en historia y ahora qué te gustaría estudiar pues adelante algo sobre los estudios mesoamericanos continuar con el estudio de los códices y la relación con la naturaleza flora pauna de toda la parte de la ecología no te separes del doctor justino cortés es uno de los maguaflatos más grandes que tiene nuestra nación de la misma altura que el león portilla que Patrick Johansson y de lo que fue don Joaquín Galarza sí pues ahora el jueves regreso a mi escuela de biología a necesitar una ponencia sobre una revisión de nomenclatura de pues flora pauna lo estoy haciendo desde el griego desde el latín desde el náhuatl ya se pone interesante porque reconociendo muchos elementos con la lengua de los mismos animales y las plantas a mayor profundidad un ejemplo muy bonito que me encontré es el canis familiaris el perro el perro de la familia porque pues la familia le resuelve el hambre al perro y por eso está ahí con fames en latín fames es hambre sí quiere decir hambre y está relacionado bien con el concepto familia entonces nuestro concepto moderno de familia es me refiero al nombre nuestro concepto moderno de familia lo andan diciendo ya otra cosa que ya no tiene que ver mucho con el fames de latín pero si es y no como el gen del griego del indoeuropeo de ahí viene la gen que hablan en derecho quien más está aquí con nosotros usted como se llama inocencia flora serman y sazorrenes hola a todos y pues yo estoy muy sorprendida porque yo quiero aprender griego y no que no si ustedes saben lo hecho pues yo un día llegué un día llegué así sin saber nada y dije que están haciendo en este salón me dijeron mis compañeros estoy hablando de ese primer verano de 1988 estamos estudiando griego me dijeron así hasta como en burla estamos estudiando griego que poco no te sabes el alfabeto no pues fíjese usted lleva más ganancia yo no me sabía el alfabeto nunca había escuchado la palabra alfa y yo ya había escuchado porque no vivía en Puebla si no me dirían vete a la alfa uno a la alfa dos y que es eso si yo no había escuchado o sea en los cerros de Tlaxichuca yo no iba a escuchar alfa beta gama mucho menos alfabeto los maestros pues no no nos ayudaban mucho yo tuve una maestra de primero a sexto y yo creo que hizo mucho la maestra Teresa Gómez Aguilar porque nos daba todas las materias ella sola y de primero a sexto no había tantas escuelas no había tanta oportunidad nos llevaban desde temprano cuatro o cinco de la mañana a trabajar ahí al cerro a cuidar corregos y a atrapar no cuyos pero sí conejos sí conejos qué bien pues la felicito y qué bueno que vino a este seminario en este seminario generalmente leemos griego esa es la primera lección que hay que aprender bien a leer griego y lo hemos observado cuando hay coloquios nacionales o internacionales vienen profesores aquí se ponen a leer el griego y se oye bien bonito cuando están diciendo en griego a ver me dice el latino es un texto en griego este texto hasta lo puedes bailar y es de platón lo puedes bailar le puedes música de los ángeles azules o de estos de de colombia cómo se llama esa muy movidona la sonora dinamita o de los tigres del norte y le va buscando ¿no? ¿no? ¿puedes cantar? ¿no? sí se puede cantar ¿no? si luego en la iglesia no se escucha el es griego ahora tenemos a Dylan ¿cómo te sientes Dylan aquí en la academia? pues en primer lugar pues muy muy agradecido y muy bien acogido acá es un muy buen ambiente que se respira acá bueno estudio filosofía y mi primer encuentro con el griego antiguo fue gracias a la filosofía noté que el griego antiguo tiene bueno un significado enorme las palabras en griego tienen un significado enorme y mucho de nuestro lenguaje culto del español y casi de la mayoría de las lenguas romances provienen del griego y igual es impresionante todo lo que te manejan a mi me da gusto porque pues tan jóvenes le quiere decir que podemos formar si son cinco cinco generaciones de enemistas ustedes déjense creer déjense enseñar sigan un buen consejo lean el texto aprendan la escritura la fonética la prosodia ya que tienen buena memoria pues hay que aprenderse los textos hay que hacer la sintaxis hay que decirlo de 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 memoria pero también hay que comenzar a saludarse en griego aunque digamos jaire jaire okore así decimos hola así como cuando te dicen este salve pues la entonces ya sabemos que se implica ahí está o como en griego como le dirías así muchas gracias a un maestro y si es a manuela a raiza martínez como le dirías ya si comenzamos a hablar en griego pero con construcciones clásicas las construcciones clásicas hay que sacarlas de los autores y hay que campechanearla como decimos como traía su método de griego moderno no me sé cuando dicen calihimera es así como si dijéramos bonatibi bonatibi 10 en latín es decir buen día calihimera buen día en griego moderno y bueno eso fue para que despertáramos todos de este sueño porque los auristos no siempre son pesados el auristo volvemos a esa oración que estábamos haciendo esa copulativa la leemos todos ton acenono y quistes en joquecrops ahí hay un núcleo que es en un sujeto joquecrops vean como el sujeto está al final y el predicado nominal es la la segunda palabra joi hoyquistes y ton acenone es el genitivo que es el complemento que determinativo o adnominal así determinativo de que de procedencia vean sabemos la sintaxis y ya nos queda muy bonita la oración sécrope fue el fundador de Atenas epeide teare tenca y sofia de cerewe y después de que ahí está otro verbo secundario buscaba con afán que tenare tenca y sofia si la virtud y la sabiduría ahora si con el auristo epaide usen instruyó que tus politas tus politas a los ciudadanos en la virtud y en la piedad y luego dice te da cene malista hoy polita y esion otro un imperfecto los ciudadanos se sacrificaban mucho por Atenea y este texto tiene otro auristo pero me gustaría ver otro texto un poquito más difícil que tenga auristos está hermoso el 262 el 262 lo leemos todos a ver hasta ahí dejamos ese texto muy hermoso tiene allí donde dice ahí está la primera oración una oración es la oración principal miren a ver si se alcanza a ver si se alcanza a ver esta oración le déjelo un poquito no pero ahí ahí está el verbo eige es un verbo en imperfecto ya cuando uno entra a un texto real nos encontramos con los seis tiempos del griego los tres primarios que son presente futuro imperfecto y los tres secundarios que son imperfecto auristo y pluscuamperfecto entonces aquí tenemos el verbo eige y lo ponemos como es un verbo conjugado ya entonces estamos hablando de sintaxis que oración que función le damos a un verbo conjugado un griego de la unidad sintáctica busquen el sujeto de la oración que hacen hasta el final de la oración como se llama este giro que tienen los textos clásicos el hipérbato lo que ha perdido la lengua moderna la lengua moderna se aleja cada vez cada vez más del hipérbato del hipérbato si nos piden en un examen internacional a ver a ver este que cosa es el hipérbato nosotros estamos preparados para una respuesta con definición porque no es lo mismo poner un ejemplo no es lo mismo incluso decir la etimología que decir la definición por eso en el método ecléctico analógico en que sentido somos platonianos porque nosotros defendemos que la etimología el origen de la palabra en que sentido somos aristotélicos en la definición con la lógica y la ontología en que sentido somos alejandrinos en el ejemplo entonces funciona la etimología funciona el ejemplo y funciona la definición el hipérbato es la figura retórica que consiste en la alteración del orden lógico de las palabras en una oración o en varias oraciones dentro de un periodo determinado por eso muchachos les pido graben mis clases porque como hablo muy rápido y no es fingir sino toda la vida es así les hablo muy rápido porque hay mucho conocimiento aquí y además mi carácter así de pero pero si a veces aunque no traigan grabadora con que capten la idea general como le haces Griselda para apuntar cuando oyes así rápido pues voy haciendo varios apuntes y en todas las clases como repite tanto pues lo voy armando poco a poco o a veces lo grabo o a veces pregunto a mis compañeros yo recuerdo que hace hace ¿te acuerdas maestro Porfirio? cuando teníamos ese grupo de latinistas la treceava venía Miriam de la UNAM vino fueron como tres años que todos los sábados vino de la UNAM y un día todos estábamos ahí metidos ¿te acuerdas que traducíamos latín con el método de Julio Pimentel Álvarez unos iban quinientos ejercicios unos mil otros mil quinientos unos nada más cien otros cincuenta otros nada más oían ¿no? y y Miriam de momento se emocionó Miriam si nos ves ahí te mando el saludo dice felicítenme écheme porra porque por fin acabé de de apuntar la definición de hiperbatón iba a ver y ya la moto estaba bien emocionada porque terminó la definición de hiperbatón dice yo ya había entendido que es el hiperbatón ya sabía la etimología de hiperbatón pero me faltaba la definición si la definición nosotros que somos maestros no podemos reducir la enseñanza a ejemplos no podemos reducir la enseñanza a etimologías también a definiciones la definición no es aproximación la definición es socrática la definición es aristotélica por lo tanto es el realismo como y no es y no es un error es una teoría querido amigo Araiza tú dime si no esto que estoy diciendo es una teoría no es un error como lo plantean algunos es una teoría o sea el error es que te descalifiquen con Heidegger con Nietzsche con Freud con Marx con San Agustín con Santo Tomás sino para eso en la filosofía es el argumento y vean en este este verbo eje aquí es el núcleo eje hacen a es el sujeto y como el verbo es transitivo otra vez vuelvo a preguntarte amiga Belén si Heidegger es un verbo transitivo entonces para que haya un objeto directo en que caso debe estar en acusativo en acusativo y Megaden Timen está en acusativo no se necesita saberse las declinaciones se requiere la lógica la lógica del mismo texto por eso el primer con el primer paso del método que es la ortología con que podamos leer yo lo veo cuando viene a dictar su curso el doctor Jesús Araiza nos viene a dar griego pero además nos viene a dar con Aristóteles si con Aristóteles y es muy difícil una cosa es leer griego otra cosa es hablar y otra cosa es saber la metafísica de Aristóteles y cuando cuando tú vas a la facultad de filosofía aquí hay dos de filosofía como que interesa más leer griego o saber Aristóteles ya en el plan de estudios de la escuela de filosofía saber Aristóteles tú vienes del agua tú vienes del agua de la benemérita que te que te llama más la atención o que debe llamar más la atención al común de los mortales de la facultad yo si me me orillaría más hacia un estudio más meticuloso del griego claro sería el objetivo real el objetivo real si por eso yo creo que esta materia debe estar vinculada fundamentalmente con todo humanidades con filosofía con teología pero también por la nomenclatura con medicina con derecho ahí está eige y megalentime vean está bien difícil sacar la la declinación de megalent y luego si la sacamos por partes megalent es adjetivo y timen sustantivo entonces como se llama esa unificación en morfología o en sintaxis entre un adjetivo y un sustantivo concordancia en que concuerdan megalent y timen porque eso se llaman accidentes gramaticales de que la morfología y aquí tenemos acenesin un adverbio pero ese es un adverbio de lugar que se usa como si fuera complemento circunstancial de que es el lugar locativo acenesin como lo traducimos en Atenas y ya queda esta primera oración Atenea tenía un gran honor en Atenas y luego viene una oración subordinada del relativo y miren aquí viene aquí viene otro oristo pero ahora estamos hablando estamos hablando de este de este verbo edoque de un auristo segundo pero como el auristo segundo de este verbo que es el verbo didomi es como el verbo dar en latín que sería do das dare le quitamos are y que queda de raíz la de nada más si es dare en latín y le quitamos are nada más queda la de y aquí miren esta esta es la la terminación entonces el tema es do didomi este es el tema do al menos aquí se agrega pero en griego o en cualquier lengua indoeuropea no cuentan las vocales lo que cuentan que son las consonantes voltero en ese libro que se llama la crítica religiosa nos explicaba el origen de las palabras y le daba le daba pie o subrayaba el uso de las consonantes al buscar la raíz y vean como voltero no era un libro de etimologías si no era un libro de etimologías pero el libro de crítica la crítica religiosa vean aquí edoke ese verbo edoke es un auristo tercero es un auristo segundo y se usa como tercero no tiene el sufijo o que ceniza tiene la épsilon como sufijo por eso estaríamos a favor de que es auristo segundo y tiene su aumento vean aquí está esto que hace que sea secundario y esto hace que sea auristo y entonces la segunda raíz del verbo didomi es doc doc pero los significados los sacamos del presente del didomi que significa dar y entonces en auristo vean lo podemos traducir semánticamente como dio o también como perifrasis verbal acaba de dar porque usamos muy bonito esta oye no quieres comer no acabo de comer muchas gracias no quieres comer un pastel no ya comí el pretérito perfecto absoluto o como dicen los españoles he comido he comido he comido hace unas horas vean están los pretéritos del español aquí en el auristo entonces el auristo es que dijimos ilimitado también en la morfología porque hay auristos primero con el san hay auristos segundo con la segunda raíz y con el sufijo o sea que desde el sufijo este es auristos segundo pero como no se usa la tercera persona del singular en auristos segundo los gramáticos lo han puesto como auristos tercero si y entonces aquí en la sintaxis estamos en esta oración si es un verbo conjugado que función le vamos a dar a edoque núcleo de la unidad sintáctica o de la oración y el sujeto cual va a ser dio tiene que ser el mismo de la oración anterior pero aquí hay un pronombre relativo el g entonces ese va a ser el sujeto pero se va a llamar un sujeto subordinante en un texto real ya vienen las cuatro oraciones subordinadas que son la primera circunstancial la segunda de relativo la tercera completiva de infinitivo y la cuarta es la de participio y aquí tenemos ya el sujeto el kai aquí funciona como un adverbio se llama adverbio en morfología pero en sintaxis que le vamos a llamar modificador modificador y luego viene to onoma to onoma miren aquí viene un problema del griego koine el griego clásico no cometería este error que tiene este texto aquí lo voy a poner miren to onoma to onoma si tenemos aquí entonces to onoma es el no respeto lo que se llama krasis o también khoronis la mezcla la suma de vocales de ómicron más ómicron tendría que resultar tu para que dijera tú no ma si y no to onoma porque entonces aquí fonéticamente cuando no hay eufonía ¿cuál sería la oposición? cacofonía si surgiría una cacofonía una cacofonía de cacos cacacacón hasta se oye feo la palabra ¿no? cacos cacá bueno ese es un apellido ¿no? un apellido portugués o griego cacá pero cacos pero pero ya el otro se oye como superlativo ¿no? cacón ya de plano ¿no? cacos cacacacón es un adjetivo de primera clase que significa malo o feo o sea de ahí viene cacofonía todo nomás allí es un acusativo pero como es neutro pareciera nominativo también tónoma en nominativo se dice tónoma en acusativo se dice tónoma y en vocativo ónoma ó ó ó ó pero tendríamos confusión en dos en aquel que quiera traducir o comprender un texto desde la morfología no va a poder porque le va a faltar el razonamiento mientras que si pensamos por la sintaxis la sintaxis se ve más más hermosa si la sintaxis se ve más hermosa y nos queda entonces como objeto como objeto directo si o como que o como predicado verbal y nos queda entonces tónoma el nombre ¿no? para decir pues eh Atenea quien también dio su nombre a la ciudad aquí está quien también dio tónoma su nombre te polei ¿en qué caso está te polei? hemos aprendido en latín que después de un verbo transitivo se pone un acusativo y después del acusativo cuando son verbos de dar de proporcionar de entregar de conceder viene un qué? complemento complemento indirecto en caso ¿qué? dativo y queda y queda muy bonito esa construcción te polei dio a la ciudad también su nombre y queda muy bonita ya la oración Atenea quien también dio su nombre a la ciudad tenía mucho honor en Atenas y luego dice hey pondejoti ectes que padees tu patroza ectes tu dios excelste aquí aparece excelste otro auristo los auristos que más se ocupan son los auristos segundos entonces el auristo segundo ¿cómo lo vamos a construir? primero con la segunda raíz verbal por supuesto que también con la gramática moderna se puede estudiar griego desde el momento en que existe ese lema Belén todos los caminos van a Roma ¿qué quiere decir? que hay un solo camino para llegar a Roma entonces la palabra camino es método camino en griego se dice jodos jodos y la y esa raíz se ocupa para decir método meta lo vamos a traducir como meta y jodos camino y etimológicamente método el camino para llegar a la meta el camino para llegar a la meta ¿sí? entonces y si nosotros definimos el método un conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados encaminados a un fin ¿sí? encaminados a un fin entonces si hay muchos fines ¿no? aquí podríamos ver en un fin muy remoto muy próximo es traducir el texto decir que está ¿qué nos dice el texto? miren aquí aparece un auristo segundo eipon y otro exerce en un fragmento ¿sí? corto vean así a ver si se puede ver Belén otra vez me dirigen ¿sí? ¿se ve el texto? sí ahí está eipon es un auristo segundo la raíz es eip tiene su aumento y se suma épsilon más eip es igual a eip y tiene la ómicron que es el sufijo del auristo segundo y eso nos eso nos dice esa ómicron es son los mismos sufijos que usa el imperfecto pero con la raíz segunda y la ni es la tercera persona del plural porque perdió la tau vean se quedó solamente esta ni y entonces ya ese verbo eipon ya tiene los cinco accidentes gramaticales del verbo tercera persona plural auristo segundo indicativo voz activa del verbo lego vean como entre entre lego entre estos entre el verbo lego y el verbo eipen o eipon no se parece vean en que que le encontraríamos entonces por eso es muy común que gramática clásica se hable de verbos polirrisos si los que explican con gramática estructural simplemente van a decir no hay irregularidad son estructuras bueno como método está bien como efecto está bien como evolución de la lengua está bien pero como pero si le hacemos así con los niños si pero yo quiero entender por qué si porque no se si ustedes en otros países tengan niños de cinco años de siete años estudiando a homero o estudiando a platón pero nosotros aquí tenemos niños chiquitos como Jesús como Linda esos chamapitos que todo el tiempo están preguntando y por qué cambió aquí no le podemos decir así pues porque así es como cuando se presenta el problema de la H o sea por qué los alemanes la aspiran porque así es y por qué entonces en español la la enmudecemos porque así es esas respuestas no convencen al niño y esas respuestas no convencen a un estudiante que de verdad esté estudiando una carrera por amor a la ciencia por amor a la cultura tal vez por el papel lo que importa es el papel ¿no? el título el grado académico no el conocimiento pero resulta que aquí a la academia vienen por por amor a la cultura incluso hay gente que nos dice maestro se perdieron cinco minutos de la clase no nos van a devolver los cinco minutos le van a jalar cifras allá en la facultad de letras en la UNAM en la UAD en la UAD no que el maestro llegó cinco minutos tarde o diez minutos tarde que le digan al catedrático de ortología maestro como usted llegó en esta semana diez minutos tarde más quince de hoy más quince de lunes entonces nos debe cuarenta y cinco minutos y le preguntamos al señor rector de la Benemérita Universidad ¿nos van a devolver esos cuarenta y cinco minutos de clase que tuvo el profesor de economía o el de medicina o el de biología o el de psicología o el de lingüística? que bueno pero a nosotros si nos aplica la ley de errores pero claro cuando ya se van viendo la labor de este trabajo se van volviendo más humanos ¿si? se van volviendo más humanos y menos pragmáticos ¿no? les decimos así a los amigos que nos ven en Estados Unidos ¿qué creen amigos? ¿qué crees Francisco? ya que nos estás viendo Francisco Contreras allá en Estados Unidos que aquí las colegiaturas la mensualidad se paga en 500 pesos el mes y son más costosas las clases de karate los cursos de guitarra los cursos de tejido y los cursos de gelatina les digo así a sus amigos que nos ven en Alemania en Francia si allá la mensualidad cuesta 500 pesos ahora donde el gobierno apoya todos estos proyectos está bien como educación gratuita pero también no lo valoran cuando es cuando es algo oficial por eso yo veo que las clases se ponen muy bonitas muy enriquecedoras tanto de parte de allá abajo es decir de ustedes los alumnos como de acá porque vienen por gusto por amor a la cultura y este iphone miren fuera de todo lo que estoy diciendo este iphone es lo podemos traducir como el como la frase clave del chisme dicen dicen y en eso es gran maestro es gran maestro suetonio el que escribió la vida de los doce césares cuando dice él siempre anda diciendo dicen que dicen que césar murió de veintitrés apuñaladas y que la última se la dio bruto junio bruto y que le dijo también fíjense y le dio tiempo decir a césar en griego cuando estaba muriendo y aparece en griego y en latín si cuando dice que le dio tiempo a césar decir cuando él era romano también tu hijo mío también tu hijo de la jipurria a mí tu hijo de la jipurria me traicionaste ¿no? entonces y suetonio le gusta mucho el chisme en este sentido por eso no es tan verídica su historia porque recoge la tradición del pueblo recoge los dichos pero para para reconstruir la literatura latina es muy hermosa aquí dicen que pues se decía o pues decían que ella nació de la cabeza de su padre Zeus y lo que significa nació es excelse otro oristo segundo porque viene del verbo ercomai pero compuesto de exercomai entonces esa eta que está en medio esa eta que está en medio es un aumento aumento que se llama aumento cuando la epsilon se vuelve eta y la alfa se vuelve eta y la omicron se vuelve omega en lugar de que sea un aumento silábico temporal se llama aumento temporal entonces el oristo tiene dos aumentos uno silábico cuando el verbo comienza con consonante y uno temporal cuando el verbo comienza con que con vocal con vocal cuando el verbo comienza con vocal y entonces aquí es un verbo compuesto de preposición ex y el verbo ercomai es decir tendría que ser exercomai y significa salir ¿si? cuando decimos excelse o else else salte en imperativo salse salte no salse salte como cuando decimos en latín i en la película que se llama la pasión de cristo allí uno el centurión le dice a un soldado i i salte como aquí en méxico en el barrio le decimos llegale llegale es decir salte ¿no? aquí exerce nació ¿quién nació? Atenea ¿de dónde nació? ahí dice ectes quefales de la cabeza tu patroz de de su padre a usted de ella y luego una posición tu Dios Dios es el genitivo de Zeus el Zeus es todo lo que se tiene que conocer pero nosotros vamos así con la leemos la estructura lógica y de vez en cuando el vocabulario ¿sí? pero siempre el maestro Pedro Tapia Zúñiga en la UNAM él mismo orienta que el maestro es el que debe traducir el alumno debe ir imitando a su maestro y poco a poco para que el maestro haga buenas traducciones algunos métodos recomiendan que no se traduzca pero es como vamos a entenderle al texto que no se traduzca nos hay que traducir pero hay que traducir no desde el principio así con el diccionario que el maestro sea tu diccionario que el maestro sea tu gramática que el maestro sea tu libro de cultura que el maestro sea tu manual que el maestro te lleve así de la mano y yo pienso que si se puede porque mi experiencia de 24 años de docente en la lengua griega es que he formado varios maestros y que enseña un griego en la facultad de filosofía en letras en filosofía aquí en México en Tlaxcala en Guadalajara en la ciudad de México pero no el trabajo no es todo mío sino todo el trabajo es de los maestros por eso invitamos seguido a la doctora Raiza a la doctora Luz de Rojas en otro tiempo al doctor Fernando Nieto Mesa doctor Fernando recupérese de pues de por ya de su enfermedad que tiene usted pues ya está grande el doctor ha trabajado ya 50 años de catedrático en la UNAM ya era justo que lo que lo jubilaran es injusto que siga trabajando y que luego así al llegar a una edad ya grande que los alumnos no valoren la sabiduría de un personaje por eso cuando yo ya esté viejito si es que llego no me dejen ya dar clases aunque sea yo necio los viejitos son necios antes y después de Cristo entonces ya sabemos a donde vamos a llegar si yo todavía vivo no quiero dar clases ya es una la burla de los chamacos los chamacos no están valorando a los maestros a mi me da mucha tristeza ver como en las redes sociales figuran despectivamente grandes maestros que en lugar de que estén descansando disfrutando felizmente su jubilación los están criticando duro chamacos que no tienen conciencia de lo que son estos estudios a veces hasta quiero decir el chamaco baboso nada más que ahora pues parece que la ley apoya más al que está equivocado que al que tiene la razón entonces por esa razón no digo más cosas porque pues ya saben pero gracias a esos maestros duros don miguel de un portilla lo dijo aquí en una conferencia magistral en la en la en la en la en la dice que si él fuera político como recuerdo esa conferencia de hace cinco años en abril del año dos mil trece dice si yo fuera político fundaría el partido de la lengua náhuatl radical estricto e intransigente hasta le hizo así como político don Miguel portilla sabe hablar en público radical estricto e intransigente porque estaba hablando de la dureza que tuvo el padre Ángel María Garibay Quintana para formar gente y la prueba es que el padre Garibay era muy duro y ya muchos los corría de sus clases y si usted se va porque no sabe latín por lo tanto no debe entender al náhuatl dice les pedí a Garibay que supieran latín para entender griego y por eso esos grandes maestros que tienen visión así y no visiones vean como estudiaron griego estudiaron latín se pusieron a estudiar náhuatl y le entendieron rápido a las lenguas modernas porque lo más hermoso que te da la lengua griega es como un molde para pensar eso es lo que yo entiendo de la idea kantiana que es un molde para pensar te da el molde te da la estructura para pensar eso es lo que entiendo de trascendental de trascendental de Manuel Kant cuando dice que es la posibilidad de conocimiento y no es el conocimiento dado porque un filósofo que se hizo elenista y que está enseñando griego y estoy sufriendo con mis discípulos pero este sufrimiento es bonito es agradable que veo muchos muchos alumnos en la academia claro que casi todos van a latín ahora ya muchos van a inglés el maestro Gabriel tiene mucho éxito como maestro de inglés con el método ecléctico analógico porque todo el mundo está en el habla el maestro Gabriel pues también habla inglés pero le digo enseñales la gramática inglesa pensando en el proyecto del doctor Justino dice que cuando él estudiaba latín porque él era es sacerdote y está hablando de hace 60 años ¿no? de 70 años cuando estaba en latín hace 70 años dice yepunos todas las clases eran en latín dice rezábamos en latín hablábamos latín pero además teníamos gramática latina historia de Roma geografía educación y todo era en latín estilística latina entonces ¿cómo nosotros queremos resolver con una sola clase? es decir si damos la clase en latín queremos resolver en una sola clase todos los aspectos interdisciplinarios que exige la lengua latina yo creo por eso me entiendo con mis amigos de la UNAM que son filólogos investigadores como Tarcicio Herrera que se dedica a lo más difícil de la lengua latina a la métrica latina ¿quién puede decir yo hablo con métrica latina? pues nada más tal vez Tarcicio Herrera y el maestro Francisco Cabrera Pérez y Salazar que murió a la edad de 99 años o el padre David López Jiménez acá que hablaba él dice que a veces se grababa él y se echaba un diálogo con él mismo porque es muy difícil hablar latín de una forma como Horacio como Virgilio me dijo un día el padre David mira juvenil si un día llegas aquí a Virgilio a Ovidio y a Horacio ellos mismos no se entenderían porque cada uno hablaría en su dialecto que ellos mismos crearon entonces ¿en cuál latín se habla? en el latín intermedio en el latín común en el latín popular en el latín carretonero pero ¿quién se puede gloriar? le dije al doctor ¿usted habla como Horacio? no, nadie ¿usted habla como Virgilio? o a los que hablan griego a ver si nosotros aquí en México que hablamos español hablamos como Sor Juana hablamos como Cervantes no, ni a palos pero le echamos ganas no leemos el texto y bueno miren ya para para cerrar así este pensamiento lo leemos en griego y ponemos su versión y hacemos la recapitulación decimos todos Atena Atenea quien también dio su nombre a la ciudad tenía mucho honor en Atena pues se decía que ella nació de la cabeza de su padre Zeus Atenea así como portaba una lanza en la mano derecha así también un escudo en la mano izquierda para la guerra y sobre su yermo posaba una lechuza ya que esta ave era el símbolo de la sabiduría y Atenea era la diosa de la sabiduría también para Atenea Odiseo era el más querido de todos los hombres así como suele presentarse en la Odisea de Homero este último fragmento dice Josjeurein Parestin en Tejo Odisea Odisea tu Homeru ahí está Homeru entonces porque se escribe con H la palabra Homero porque el griego se escribe con espíritu áspero del del griego ahora ya para terminar esta clase vengan otra vez y cada uno dice su mensaje dice su mensaje ya que llegaste aquí a la cátedra primero Glicela que mensaje le das suban todos vengan todos que mensaje le das a los amigos que nos ven a través de las redes sociales pues que estudien griego o bueno en sí cualquier lengua que quieran estudiar pero con gramática con método porque si no pues no se aprende y nada más estás ahí tratando de entender una lengua pero sin gramática y sin método creo que es prácticamente imposible a ver quién más está a ver a ver pues yo los invito igual a que vengan los griegos muy bonito y sobre todo la historia de hablar sobre Platón Socrates y demás es muy interesante es muy bonita esta lengua quienes nos acostumbramos ya a oír esta lengua dicen es muy dulce quienes la oyen que dicen me garen hey jetimena cede cingea cenaje caitono maedo que te pones hey ponde jote y te esquepale es tu patreo tu patroza usted tu dios excelte no se oye pero como cuando viene un español y oye en agua me acuerdo mi nombre de varios maestros de España dicen yo no puedo decir esas cosas pero se oye muy bonito ahora que lo pronunció Charles Pivod un inglés pronunciando nada fue un gran ejemplo para nosotros los mexicanos y más para los que saben y se apenan de su lengua que bueno que está reviviendo ese espíritu Belén yo les doy un mensaje para que vayan a estudiar la lengua griega también las otras lenguas como el latín el hebreo el inglés también la podría decir la materia de morbo sin práctica comparada a la lengua española porque es todo un reto y un método que no en cualquier parte lo encuentras de esta manera que te motiven que aprendas que seas tú feliz dentro de la academia entonces es todo un mundo que pues toda la gente debe conocer y tus papás que te dicen de que estudias griega están de acuerdo o no si están de acuerdo les gusta tus papás son maestros te comprenden porque son maestros pero también te comprenden porque son papás y también les interesa tu formación y tu educación cuando uno es papá la pierda bueno uno no es papá es como cuando uno no es maestro y no entiende uno lo que es la educación dentro del aula te toca ser político y vas a ser duro con los maestros ¿por qué? porque no eres maestro porque no sabes que aquí en el aula pues se requiere muchas cosas hasta desde lo elemental que luego las escuelas públicas no tienen una escoba no tienen un recogedor ¿cómo se llama? el recogedor no tienen un padre fabuloso no hay agua eso es lo elemental de allí ahora lo elemental de acá un pizarrón por lo menos a la antigua un escritorio una cátedra pero todavía más pudimos saber no tener eso pero con que haya maestro con que haya ayuno y con que haya el maestro y con que haya papel y lápiz listo suficiente y con un poquito de agua para echarse un vaso de agua y tener la sinergia ¿cómo ha visto por fin? pues igual a los amigos de las redes sociales que estudien las lenguas ya sea latín griego náhuatl hebreo y ahora pensamos en este nuevo proyecto que se está dando en la acadeña con el fin de mejorar nuestro español ya llegamos a construir con los cuatro maestros la materia de tronco común que estamos lanzando a la universidad de México un capítulo es hebraísmo y arabismo al revés ¿verdad? arabismo y hebraísmo del español ese es el proyecto del maestro Roberto Carlos Pagón y luego el otro proyecto es griego y latín del español universitario todo el lenguaje culto ese sería el capítulo que yo voy a dar griego latín pero el capítulo que te toca maestro el del español pero ¿cómo le llamarías? puede ser nahuatlismo porque el nahuatlismo es otra cosa ¿sabes? el nahuatl o la nahuatl ¿no? la nahuatl la leyenda la leyenda de la nahuatl no, eso ya es y hay mucho nahuatl dentro de ese es el español que se desconoce en España el nahuatl pero en nuestra zona pero también la zona de Michoacán está el el Turepecha que los españoles decían Tarasco muy despectivamente por la zona de Chiapas de Mérida en toda esa zona es así es el maya el maya entonces ya está nahuatlismo nahuatlismo del español del español y hay muchos hay muchos que se pueden ir revisando como la palabra por ejemplo chicote es un chicote es una recorra ve el chicotazo porque yo digo hay que chicote no, así el chicote pero es yo lo conozco como ejemplo pero a ver la etimología del chicote y la definición de un chicote nada más porque nuestros papás nos daban con el chicote ¿no? ¿si te acuerdas? díenos como escríbenos un chicote ¿cómo es? pues un látigo un látigo o el equivalente una vara hay citagra mata sin jaimas es jage la letra con sangre eso lo usan los pastores los pastores para rear el ganado pero también los papás cuando se enojaban con uno de que no se levantaba uno a las 5 de la mañana a trabajar nos daban con el chicote o como la palabra cochino ¿cómo la explicamos? cochino que es el verbo cochi que es dormir y de ahí pues hay derivaciones de cochini cochini es el que duerme el dormilón también puede ser el que duerme o el dormilón y de ahí pues de cochini pasó a cochino es el que duerme al ver los mexicanos a estos animales que están durmiendo todo el día pues seguro le decían cochini cochino y pasó a cochino cochino yo conozco una niña que cuando estaba chiquita decía cochino peludo cochino peludo pues lo decimos nos dio el mal del puerco yo sueño o el huachicolero está de moda y también es palabra náhuatl decía el doctor yo recuerdo un adjetivo el coyuki que está chueco y el hua es una partícula de posición entonces es algo así como lo que poseen las cosas chuecas por ejemplo esa tecnología ¿a poco no se podrían acercar a nosotros los que están así de diputados de senadores que están persiguiendo los huachicoleros siquiera hay que vamos a ver de qué se trata no nada más el puro ejemplo huachicolero y hasta dicen la zona la zona huachicolera y yo vivo por esa zona yo nací el doctor pues formar educar instruir enseñar no es fácil no es fácil estoy acabando en esto mucho donde más me he acabado es de del estómago dando clases cansándonos mucho y también los cargos no me salen muchas ¿no? muchas pero ya debería tener muchas porque unos dicen que son cargosos porque estudian mucho yo debería tener la cabeza blanca pero ¿no? ¿quién más está? yo mi mensaje yo quisiera dirigirlo a los políticos mexicanos que se interesen más en apoyar este proyecto que les nazca la filantropía y pues tengan este ímpetu este afán de querer colaborar para poder lograr pues crecer ¿no? crecer como humanos como persona como como nación y bueno me gustaría citar una frase de una canción de un rapero que era venezolano de hecho tiene un nombre de un personaje mitológico griego cancerbero y verso más o menos así y con orgullo que somos americanos crezcamos y hagamos de nuestra tierra un pueblo envidiado es una paráfrasis de tus índices del libro tercero de la historia no la había escuchado a ver otra vez y con orgullo que somos americanos crezcamos y hagamos de nuestra tierra un pueblo envidiado nosotros no tenemos por qué envidiar a los pueblos vecinos porque somos más modelo que invitación de forma de gobierno somos una república los vecinos son monarcas vamos a meter en el método ecléctico analógico ese texto me acuerdan después para meterlo aquí y uno que me acaba de mandar el doctor Araiza de de la ética de cómo está hermoso uno ahora que venga el 21 de abril el doctor Araiza le vamos a decir que nos recite ese texto en griego y que nos dé la traducción a todos ya nos los mandó pero en vivo vamos a inaugurar una nueva maestra Luicenda siéntate aquí en mi casa ¿cómo te sientes Luicenda? ahora sí diles unas palabras a nuestros amigos bueno los invito a estudiar griego latín náhuatl español hebreo árabe e inglés que son las lenguas que se dan aquí porque bueno yo que ya había estudiado anteriormente tanto griego como latín me di cuenta que lo que me faltaba era un método ya traía de la universidad el amor por la lengua pero faltaba un método no todo el sentimiento también hace falta el fundamento entonces aquí me lo dieron y bueno también son maestros muy buenos mis cuatro maestros el maestro Roberto el maestro Gabriel el maestro Porfirio y entonces es una maestra juvenil entre los cuatro nos comprometemos a enseñarte lo más que se pueda y a la vez enviarte con nuestros maestros ya ves que el doctor Cristino te hizo la invitación personal el doctor Araiza pues él ya siempre te ha dicho que cuando quieras hacer la maestría o quieras saber más griego allá te espera y estoy seguro que la doctora Núñez Rojas también se suma a nuestro proyecto y también mi amigo el doctor Gerardo Ramírez Vidal y el doctor Gerardo Ramírez Vidal siempre ha recibido a mi discípulo la doctora Carolina Olivares estudiosa de Genofonte de Ciro el Grande la vamos a invitar nuevamente ahora al décimo segundo aniversario de la academia pues bueno yo soy Juvenal Cruz Vega el coordinador de este seminario permanente de ortología de griego antiguo doctor Jesús Manuel Araiza Martínez les doy las gracias a nombre de todo el equipo todo el curso nosotros nos reunimos los martes y este es un bono extra porque nuestra clase es el sábado de once de la mañana a dos de la tarde donde estudiamos pues con rigor griego muchas gracias y nos vemos hasta la próxima